José Dolores Zambrana Zavallos Soy artesano en cuero y mi taller es de marroquinería y como yo desde muy pequeña mi papá me enseñó lo que es este oficio de la zapatería los ramos también me fui haciendo más grandecito poco a poco en el tiempo y estoy en un nivel medio ni alto ni bajo ¿concretamente cómo le ha afectado a usted la crisis? ¿en qué la ha notado? en las ventas, porque yo vivo en mi venta es práctico y bajando es lógico pero sí digo, yo tengo que buscar alternativas para seguir adelante ¿cómo y en qué forma? buscar otras ideas para que mi producto no hable en adorno buscar otro estilo otras formas otros lugares han de ir a vender también y eso son escasos en estas circunstancias situaciones infrahumanas que estamos viviendo en este mundo no solo en Nicaragua la ayuda viene cuando uno ya tiene la base esencial para que se pare bien aquel desarrollo de cada persona fijarse en la crisis de cada quien con ver en la musica en la musica que se ha hecho pues entreta